novena a san pedro canicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos y de confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así mismo como os lo suplico así confío en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta la muerte amén oración para todos los días espíritu divino que os complacéis sobremanera en honrar a los que en esta vida trabajaron incesantemente en glorificar a vuestro santo nombre dignados concedernos vuestras soberanas luces para que acertemos a honrar en esta novena a vuestro querido siervo san pedro canicio de un modo grato a vuestra divina majestad disponiéndonos de esta suerte a alcanzar de vos por su intercesión las gracias que hemos de pedir a gloria vuestra amén sexto día humildísimo san pedro canicio cuya mayor tribulación y pena eran los honores y distinciones tan justamente debidas a vuestras raras prendas y singulares virtudes así como vuestro mayor deseo eran las humillaciones y desprecios que buscabais con avidez suma holgándoos el afecto de hacer los oficios más bajos y humildes de la casa alcanzadme un amor santo de la humanidad virtud tan querida y agradecida de jesucristo y de su bendita madre de modo que nunca me turben ni altere por las ocasiones que se me ofrezcan de sufrir algún desprecio sino antes la reciba con hacimiento de gracias al dador de todo bien amén oración señor dios de las virtudes que en tan alto grado os dignasteis comunicarlas a vuestro querido siervo san pedro canicio concededme a mí que me honro y glorío de ser su devoto y aspiro a imitar su gran santidad una parte siquiera de ellas cuanto me baste a cumplir vuestros designios y voluntad santísima sobre mi eterna salvación amén gozos atleta de la verdad de protestantes terror pedro canicio avivad en fe vuestro valor os vio ni mega nacer según la fama pregona cuando lo yola en pamplona herido vino a caer de quien debíais de ser alumno e imitador pedro canicio avivad en la fe nuestro valor de perpetua castidad muy joven el voto hicisteis y vuestra carne registeis con severa austeridad orando ya en tierna edad con admirable fervor pedro canicio avivad en fe nuestro valor en toda ciencia formado colonia y lo vaina os vieron entre tambas teatro fueron de aquel celo denodado del que a veinte años ya armado derrotabais al error pedro canicio avivad en la fe nuestro valor jesús de su compañía para soldados os llamó y fabro os admitió en ella con alegría porque cuál héroe adquiría previó con la luz superior pedro canicio avivad en la fe nuestro valor enseñar y predicar horario obras escribir conciencias dirigir y dudas siempre aclarar todo esto vino a ocupar vuestro juvenil ardor pedro canicio avivad en la fe nuestro valor de teólogo enviado al concilio tridentino vuestro saber peregrino dejó al concurso pasmado después a roma ha llegado se os abrazó con amor pedro canicio avivad en la fe nuestro valor a alemania provincial ignacio luego os envía para atacar la herejía en su foco principal lo que cumplís muy leal con infatigable ardor pedro canicio avivad en la fe nuestro valor regís universidades y reformáis seminarios manejáis asuntos varios 26 mil dificultades seguís pueblos y ciudades predicando con fervor pedro canicio avivad en la fe nuestro valor propagáis la compañía en austria alsacia y baviera y con ansia verdadera de la fe de la cristia y del culto de maría fuisteis el propagador pedro canicio avivad en la fe nuestro valor calumnias mil voz sufriendo corriendo riesgos de muerte de jesús soldado fuerte los protestantes batiendo en todo campo venciendo ganáis muchos al señor pedro canicio avivad en la fe nuestro valor los papas y los prelados los reyes y emperadores las empresas superiores fían a vuestros cuidados mientras vos de arzobispados renunciáis al alto honor pedro canicio avivad en la fe nuestro valor friburgo que siempre os vio de virtudes un portento vuestro postrimer aliento recoge amante y rendido desde allí voláis al nido del puro y eterno amor pedro canicio avivad en la fe nuestro valor y pues del alma verdad fuisteis tenaz defensor pedro canicio avivad en la fe nuestro valor antífona consumado en poco cumplió mucho tiempo tan agradable era su alma a dios oración o dios que confirmaste con tu virtud y doctrina al santo confesor pedro canicio para defender la fe católica concede bondadoso que sus ejemplos y consejos tornen a la salud a los que vagan lejos de ella y los espíritus de los fieles perseveren en la confesión de la verdad por jesucristo nuestro señor amén bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y la virgen concebida sin pecado original pedimos la gracia especial que desea cada uno conseguir en esta novena si es para nuestro bien y mayor gloria de dios y rezamos un padre nuestro ave maría y gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén